Muy buenas suscriptores y gente de Youtube, hoy empieza una nueva serie de curiosidades, sobre películas de todo tipo, hoy empezamos con un clásico, Volver al futuro, aclarado, todo empecemos. Cuando Mark T. M. Cefli hace la prueba con su guitarra para el baile del instituto en 1985, la canción que toca es The Power of Love, del grupo de Wayne Lewis and the News. El jurado les rechaza por ser demasiado ruidosos, y el actor que les prohíbe continuar es... El propio Wayne Lewis, que hizo un cameo censurando su propia música. En cuanto comienza la primera película, en la escena en que Marty acude al centro comercial para la cita con Doc, aparece un cartel con el nombre del lugar Twin Pines Mall Centro Comercial de los Pinos Gemelos, con el dibujo de dos pinos como logo. Más tarde, en su primer viaje a 1955, tiene que huir de la granja ya que le confunden con un extraterrestre, llevándose uno de los dos pinos por delante. Cuando regresa a 1985 podemos ver el mismo cartel del centro comercial, pero con una diferencia. Ahora dice Lone Pine Mall Centro Comercial del Pino Solitario. A partir de ese momento, en cualquier momento posterior a 1985 se mantendrá este nombre. Michael J. Fox, el actor que interpreta a Marty, tenía nociones de patinaje, pero tuvo que aprender a patinar de verdad para la película. Además, tenía un doble para las escenas más complicadas y el asesoramiento de Tony Hawk. De hecho en principio Hawk iba a ser este doble, pero era demasiado alto en comparación con Michael como para que colara. Sobre el overboard o aeropatín, una vez Robert Zemeckis director de la saga bromeó en una entrevista diciendo que existía de verdad y funcionaba con energía magnética, pero que no había sido comercializado por petición de algunas asociaciones de padres, que lo consideraban peligroso para los niños. Tras esto, Mattel cuyo logo figuraba en el overboard de 2015 como si fuese el fabricante se vio desbordada por las llamadas que recibió pidiendo un ejemplar del overboard. Por desgracia, estamos en el baile del instituto de la primera película, Marty sustituye al guitarrista de la orquesta para que pueda llevarse a cabo el plan en el que sus padres se enamoran. Dicho guitarrista se había lesionado la mano justo antes de la actuación, así que se quedó junto al escenario mientras Marty tocaba Johnny B. Goode, la obra maestra de Chuck Berry. Claro que en ese año, 1955, todavía faltaban otros tres años para que Chuck Berry la compusiese. Durante la actuación, el guitarrista llama por teléfono y dice Primo Chuck, ¿recuerdas el sonido que estabas buscando? Escucha esto. El guitarrista se llamaba Marvin Berry. Crispin Glover, actor que interpretaba a George M. C. Flea, el padre de Marty, puso en teoría unas condiciones salariales bastante altas cuando se negociaron las secuelas tras la primera película, así que el equipo optó por sustituirle por otro actor. El escogido fue Jeffrey Weisman, quien tuvo un papel puramente testimonial. En las pocas escenas en las que apareció, siempre salía de espaldas o de lado para que no se le identificase como un actor distinto a Glover. Además, se le caracterizó como él, con similar peinado y maquillaje, prótesis y gafas de sol, lo cual sirvió a Glover para demandar a Steven Spielberg, el productor, por usar su imagen sin su consentimiento. Esto creó un precedente y el sindicato de actores legisló esta práctica. Por cierto, Glover ganó su demanda. En 2010 rompió su silencio y habló de lo ocurrido, negando los rumores sobre sus pretensiones económicas y hablando de la penalización que sufría en comparación con el resto del elenco. Otro caso de personaje con diferente actor fue el de Jennifer, la novia de Marty. Claudia Weiss sí estaba dispuesta a formar parte del equipo de las secuelas, pero a su madre le diagnosticaron cáncer antes del rodaje y prefirió renunciar. En su lugar entró Elizabeth Sue, también vestida y caracterizada como la Jennifer que interpretó Claudia. En la segunda película, cuando Marty entra en la cafetería de 2015 ve a dos niños jugando a videojuegos en una esquina. Cuando se acerca, la cámara les enfoca de cerca. ¿Reconocéis al niño en primer plano? Es el mismísimo Eli Hawob. En la tercera película fue empleado un tren real de finales del siglo XIX para algunas escenas. Se trata del Sierra Rail Roar, de 1897, que ya fue usado casi 40 años antes por Gary Cooper en Solo Ante el Peligro. En la tercera película, el barranco que atraviesan las vías del tren aún en construcción iba a llamarse Barranco Clayton en honor a Clara Clayton, la futura esposa de Doc que iba a morir en él. Como el futuro cambió gracias a la intervención de Marty y Doc, el barranco acabó llamándose Barranco Astor, en honor a Clint Astor, el nombre ficticio de Marty en 1885, ya que le dieron por muerto cuando desapareció en él. En realidad es que volvió a viajar en el tiempo justo en ese lugar. Cuando regresan a 1985 se puede leer este nombre en el cartel del puente que cruza ese barranco. Gracias por ver este vídeo, si te gustó compártelo y suscríbete para recibir más contenido diario, adiós y nos vemos pronto.